Ya con el ministro de la CEDA, está Joaquín Roa. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. No sé si cómo me escuchás. Bien, bien, bien. ¿En dónde estás en este momento, Joaquín? ¿Dónde estás? Nada, estoy todavía en mi casa, en la presto para salir. Tengo una reunión en la CEN y nada, el día continúa, onda normal para nosotros. Sí, una cosita, porque acabamos de escuchar al comandante allá de la zona del parque Cerro Corá y quiero arrancar con eso, Joaquín, porque terrible realmente. Estábamos hablando recién aportado, ya es la ruta 5, en la que hay que tener mucho cuidado porque pasa por la zona del parque Cerro Corá y la visibilidad prácticamente es nula, ¿verdad? Pero, ¿cómo se está trabajando en la zona? Porque escuché que pedían encarecidamente la presencia de aviones, de algo que podrían apoyarlo. Bueno, ¿cómo están respaldando la zona, Joaquín? Esta mañana se desplazaron efectivos militares del batallón de frontera. Ya están trabajando. Un avión Dromader se está dirigiendo. Ya estimo que a las 10 podría iniciar ya el proceso de descarga sobre el parque. Me informaba el comandante del cuerpo de bomberos también, partiendo de informes de esa zona, de que se están haciendo las brechas este cortafuego para que el personal bombero ingrese. Yo estoy enviando bomberos forestales que estaban trabajando en Belia Vista Norte. Entiendo que ya estarían también por la zona y más bomberos voluntarios que están enviando el CDBP. Entonces, como me decía el comandante del cuerpo de bomberos, esperemos, o sea, esperamos poder controlar ya a partir de hoy el fuego dantesco que se está dando lastimosamente en el parque Cerro Corá. Ahora, ¿cómo es el trabajo del avión que va? Para que nos explique un poquito aquí ese sobrevuelo, ¿qué es lo que tira y cómo va a ser el trabajo para saber si con eso ya nosotros podemos estar tranquilos y la gente está tranquila ya? ¿Cuál es el trabajo específico? Voy a responder tu segunda pregunta. En muchos casos, los lanzamientos desde el avión tienen una efectividad del 70, 50, 40%. ¿Por qué? Porque antes de que las gotitas de agua lleguen al fuego, eso se evapora. Entonces, hay momentos en los cuales es importante que podamos contar con ese tipo de herramientas y hay otros momentos en los cuales no son efectivos. Entonces, partiendo de gases sabemos que en un momento puede servir y en otro momento no. Ahora, en relación al parque, lo que va a hacer el avión va a ser lanzamientos en las líneas entre fuego y zona no quemada para tratar de que eso se enfríe y el verdadero combate. Se le gana a este tipo de incendio con maquinarias y con los hombres que están trabajando, con los combatientes que están en el parque y en cualquier otro incendio declarado. Entonces, las máquinas están trabajando en este momento, se están haciendo las brechas cortafuegos. Estas brechas no permiten que el fuego condúe alimentándose de algún tipo de material combustible que pueda estar en el suelo. Eso se hace con máquinas pesadas. Entiendo que las máquinas están ya en el parque y se están haciendo las brechas en donde se va a contener el fuego y posterior se le va a enfriar y extinguir por tierra. Y nada, el comandante de incidentes seguramente va a evaluar allá cuáles son las necesidades y el tipo de combate que se va a brindar. Pero hay suficiente cantidad de hombres esta mañana trabajando, que es lo importante, y se van a iniciar los lanzamientos desde el aire de agua. Bueno, decíamos, Cerro Corazi es una de las gran envergaduras y se está viendo en este momento en forma constante, pero recibimos imágenes de Nueva Germania, de diferentes lugares. O sea, hoy el panorama, si vamos a hablar de las zonas, de esos focos de incendio, ¿qué porcentaje tenemos hoy en el país de esto, Joaquín? Mira, son 1.392 focos de calor, ¿verdad? Y de los cuales, esto es de las últimas 12 horas, ¿verdad? Y esto es lo que a nosotros nos preocupa. Quiere decir que la gente sigue quemando, a la gente no le interesa. Porque no puede ser, ¿verdad? Hacemos todo lo que podemos, ¿verdad? Es un esfuerzo tremendo del gobierno, un esfuerzo tremendo de los bomberos. Y resulta que finalmente nos encontramos con estos voraces incendios, esta cantidad exponencial, imponente, de focos de calor, que yo creo que en algún momento la gente tiene que tomar conciencia, ¿verdad? Hoy estamos con mayor cantidad de focos de incendio en la zona norte del país, en Concepción y Amambay. Y esperamos lluvias a partir del martes recién a la tarde en el centro y sur de nuestro país, ¿verdad? Y miércoles y jueves quizás en la zona del Chaco. Entonces, esperamos lluvias, esperamos la rotación del viento en superficie que podría darse, que puede soplar desde el sur a partir del martes. Mientras eso no ocurra, vamos a estar supeditados a esto, a que sigamos corriendo de un lado a otro lado. Ayer reunido con el presidente del Cuerpo de Bomberos, es decir, con el comandante del Cuerpo de Bomberos aquí en Asunción, decidimos poner, por ejemplo, autobombas y dos camionetas rápidas de respuesta de la Secretaría en la Ecovía. Hoy tenemos el ingreso de importante cantidad de familias y personas que han salido de Asunción por el fin de semana y tenemos miedo de que alguien de por ahí con un descuido y responsabilidad vaya a saber qué intención nuevamente nos genera un incendio en esas zonas donde hay partes de humedales, hay partes de vegetación extremadamente seca y no queremos tener nuevamente ese problema. Entonces, vamos a estar montando guardia, imagínate, destinando personal y recursos para montar guardia para que no ocurra nada que después tengamos que lamentar. O un accidente de tránsito o el consecuente impacto en el medio ambiente. Imagínate las poblaciones aledañas y mismo Asunción, este aire que estamos respirando que es total y absolutamente insalubre. Bueno, vamos a esperar. Creo que Cerro Corá va a ser, hoy nos enviaban imágenes y veíamos también imágenes de las máquinas trabajando ya en el parque y en otros sectores. Y aquí lo preocupante, porque se habló muchísimo de cómo se inició el tema del fuego ahí en el parque Cerro Corá y comentábamos esta mañana de que se habla mucho de ese sector de plantaciones de marihuana, de que podría haber sido ahí empezado el foco sin querer, ¿verdad? Porque me imagino que no quieren quemar su marihuana esta gente, pero eso está ocurriendo ahí en el parque Cerro Corá, Joaquín. Sí, sí, es correcto, es correcto. Bueno, usted ya lo ha dicho, son zonas complicadas para el combate por tierra y está este tipo de gente que se dedica a este tipo de cosas de manera ilegal. Y como decía un medio colega tuyo, el hecho de que nosotros tengamos que agarrar a alguien que haya quemado, esta gente está en este rango, ¿verdad? O son cazadores furtivos o son este tipo de gente que se dedica a cosas al margen de la ley. Entonces es realmente complicado. Y yo creo que en el fondo es así como estás diciendo, ¿verdad? Estos agricultores de marihuana, bueno, no son agricultores, ¿verdad? Se van de criminales y son ellos finalmente, ¿verdad? Porque en el fondo ellos ganan también con estos espacios cultivables. Imagínate, imagínate lo criminales que son, ¿verdad? Y ponen en riesgo a poblaciones aledañas el daño al medio ambiente y ni qué decir el daño al parque nacional, ¿verdad? Lo cual para nosotros es tremendamente lamentable. Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo. No, 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 quiero consultarle nomás, ya vimos incendios en otros años, en otras temporadas, pero esta se observa además del fuego que arrasa con todo, la cantidad de animales que se van muriendo, ganados principalmente, ministro. Ahí me imagino una preocupación también del sector, ¿están en contacto con ellos, reportaron algo con relación a eso? Mira, nosotros, yo particularmente, y otros sectores del gobierno, porque estamos sentados también en una mesa pedido del presidente de la República, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, nosotros, SAP, en fin. Por mi lado, particularmente, sí he mantenido conferencias telefónicas con el presidente de la Asociación Rural y hemos también participado de una reunión virtual. Creo que el lunes tengo una presencial de vuelta en la Asociación Rural con presidentes regionales, quienes saben cómo es el manejo en el ámbito de su territorio, de su región, ¿verdad? Entonces, hemos hablado con ellos, ellos están haciendo los trabajos que les hemos pedido, nos han pedido capacitación, les hemos dado, y ellos están haciendo las brechas cortafuegos, ampliando sus linderos. En fin, hay todo un trabajo, pero de repente también se les quema. Y acá, creo que ayer me enviaron una información en donde ganaderos de la Ruta 12 pasaban imágenes de sus fardos quemándose, ¿verdad? Y se lamentaban diciendo, ¿cómo nos van a quemar los fardos? Porque nosotros, evidentemente, no estábamos quemando nuestros propios fardos, ¿verdad? Entonces, también en el fondo hay una intencionalidad. Compartí esto con el ministro del Interior, ¿verdad? Y él está también preocupado. Entonces, hay una serie de variables que deberíamos de tener en cuenta no solamente para su análisis, sino para generar acciones inmediatas al respecto. Nosotros, los bomberos, nos damos abasto, nos damos abasto, ¿verdad? Y eso realmente es preocupante. Ministro, usted mencionaba el tema, el reporte de focos de calor, hablaba de 1.392 en las últimas 12 horas. Y vemos que Concepción, Ministro, creo que tiene la misma estadística y a mano que da la gente de meteorología. Y hablan de Concepción, Ministro, 639 focos de calor. Y sería el lugar donde se registran mayor condiciones justamente de este tipo. ¿Qué está pasando en Concepción? Bueno, vuelvo a repetirte, ¿verdad? Con 639 focos de calor, necesitamos después la confirmación de que se hayan convertido en incendios declarados, ¿verdad? Pero lo preocupante es esta variable, Concepción con 639 y Amambay con 383, ¿verdad? Entonces, 383 y Amambay tenemos incendios enormes, ¿verdad? Y 639, el cuerpo de bomberos todavía de Concepción no nos ha reportado algo importante. Pero ya es de tener en cuenta, ya es de tener en cuenta, como yo venía diciendo, ¿verdad? Es una variable que no podemos odiar los focos de calor, ¿verdad? Y bien estos focos no son todavía, no podemos asumir que sean incendios, pero es una variable de muchísima atención. Y el norte, como también veníamos diciendo, está con mucho material combustible, ¿verdad? Vemos de que San Pedro... ¿Aló? No, ministro, estaba fijándome en antecedentes y recuerdo que el año pasado la infona, pero como están todos en una misma mesa siempre y hablamos de incendios, había pedido a los municipios que reporten e identifiquen a los responsables de los incendios. Ningún municipio le identificó a quienes habían quemado una sola denuncia, no hay. Entonces, es un círculo que se va dando todo el tiempo y pareciera ser que hay un lugar donde hay esa debilidad. Entonces, esto vamos a seguir teniendo siempre, mientras nos vayamos identificando y poniendo a los responsables. Es correcto. Es más, a mí la presidenta del Infona me decía que había solicitado informe a los municipios si quienes de ellos tenían solicitudes de permiso para hacer quema prescrita. Y no hay, no tienen, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, también me dicen desde el cuerpo bombero, nosotros llegamos a estos tipos de incendios y nos dicen, no, esta es una quema controlada. Entonces, tenemos que empezar a pensar, como ya lo estamos haciendo, en mejorar las normas las cuales están vigentes hoy, actualizarlas sobre la base del aprendizaje, como bien dijiste, basarnos en las experiencias de años anteriores. Hoy el escenario es diferente. Tenemos un cambio climático que cada vez se hace más presente. Tenemos la intervención antrópica, la intervención de la gente, que también cada vez se hace mucho más crucial, contra lo cual nosotros no podemos luchar. Yo no me puedo partir en mil pedazos y irme a pagar en quintiles de casa, en ñumí. O sea, es complicado. Y eso es lo que nos preocupa. A mí particularmente, y entiendo que al presidente también, porque estuvimos en el comando del jefe el sábado de mañana, y él estaba preocupado por eso, ¿verdad? Y estábamos poniendo todo lo que podemos. Hoy, en este momento, para que tengan una idea, en Choboreca, ya están 50 personales de Fuerzas Armadas, bomberos voluntarios, bomberos forestales de la CEN, aviones hidrantes, en fin, un montón de cosas preparándonos para el monstruo que está viniendo desde Roboré. Por suerte, el que estaba a 45 kilómetros de la frontera se quedó. Quiere decir que o se quedó sin combustible o paró el viento y estamos monitoreando con la gente de Bolivia. Imagínate si eso entra. Vamos a tener otra vez el mismo escenario del año 2019, ¿verdad? Y eso es lo que nos queremos. Ahora estoy en contacto con el ministro Dins de Obras. Él nos va a enviar maquinaria para que podamos hacer también las brechas cortafuegos de manera rápida y esperar de que ese frente de fuego que está en Roboré en Bolivia no ingrese nuevamente a raíz del viento norte a nuestro país. Una consulta final, ministro. Cuando se reunieron todos, uno dice, vamos a empezar a mover. Se habla de sí, ¿cuánto tenemos? ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿De cuánto estamos hablando, ministro? ¿Cuánto tenés o cuánto tiene ese grupo para invertir en esto? A ver, en primer lugar, cada institución es independiente en su presupuesto, ¿verdad? Cada quien es ordenador de gasto de manera individual. Pero el presidente pone a liderar este grupo de trabajo al mismo ministro de Hacienda. Entonces, eso facilita muchísimo las cosas, ¿verdad? Yo puedo hablar de mi presupuesto, ¿verdad? Seguramente Sam va a hablar de su presupuesto. Agricultura de su presupuesto. Yo tengo 5 mil millones de guaraníes, que es lo que yo manejo del Fondo Nacional de Emergencias. Y esta operación de preposicionamiento va a estar en el orden para la CEN de entre 100 a 300 millones de guaraníes, ¿verdad? En cuanto a costos operacionales. Y después voy a destinar alquileres y maquinarias, que son topadoras, tractores, transportadoras, que vamos a mover desde el Chaco. Estamos previendo 515 millones de guaraníes. Este es el arranque y vamos a ver a qué nos enfrentamos y vamos a ver cuáles son los resultados. A lo mejor con esta inversión nosotros podemos detener y paliar el impacto de incendios en esa zona del país. Entonces, el presupuesto resulta suficiente atendiendo a que cada metro cuadrado que puedas defender no tiene precio. Bueno, ministro, te agradecemos mucho, digamos, darnos el comentario de cómo está la situación, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir también con nuestra gente allá en Cerro Corá y con toda esta imagen que estamos recibiendo. Gracias, ministro, muy amable. Un abrazo, que estén bien. Muchas gracias por contactarme. Muy bien. Bueno, hoy amanecemos con 1.392 focos. En las últimas 12 horas. ¿Cómo? De calor. Antes de irnos, esto nos llegó desde la zona de Caguazú. Miren lo que es, cómo se quemaba. Estamos hablando de cañaverales. Una pérdida inmensa en la zona de Pasardi, la zona de Colonia Independencia. Esto ahora es en Caguazú. Para ellos es una tragedia porque están perdiendo toda la producción allí. Miren lo que es. Impresionante. Está horrible, desesperante. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos.